Oye mamita, rica mamita, tu cinturita me trae un poco poco mal Oye diablita, no seas malita, dame una cita y bien la vamos a pasar Oye mamita, rica mamita, tu cinturita me trae un poco poco mal Oye diablita, no seas malita, dame una cita y bien la vamos a pasar Empieza la noche, con su derroche, estoy listo en mi coche, es fiesta, vamos a bailar Lento, 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 sexy movimiento, mami ven pa' dentro, esta noche vamos a gozar Goza, 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 goza la 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 Goza, 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 goza la 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 Ya estoy en carnaval, ya siento el vibrar Y cuando la música suena siento que la tierra comienza a temblar Ya llegan los ganadores, mujeres prendan motones Dale duro, dale duro, rapa pam pam Oye mamita, rica mamita, tu cinturita me trae un poco poco mal Su cinturita, de monyechita, se mueve linda, pa'ki, 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 pa'ya Ellas bonita, la mas bonita, y su cinturita va, de aquí, pa'ki, pa'ki, pa'ya Goza, 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 goza la 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 Goza, 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 goza la 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 Empieza la noche, con su derroche, estoy listo en mi coche Es fiesta, vamos a bailar, lento, lento, lento Sexy movimiento, mami ven pa' adentro, esta noche vamos a gozar Oye mamita, rica mamita, tu cinturita me trae un poco poco mal Oye diablita, no seas malita, dame una cita, y bien la vamos a pasar Goza, 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 goza la 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 Goza, 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 goza la 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 Goza, goza, oye mamita, goza, goza, tu cinturita Goza, goza, quiero ver la goza la 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 Ya llegan los ganadores, mujeres prendan motores Y cuando la música suena siento que la tierra comienza a temblar Goza, goza 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 Goza, goza